¿Qué es shock? A través de la circulación viajan diferentes nutrientes, aportes de oxígeno especialmente que van a nutrir las células y los diferentes tejidos. Cuando se suscita una insuficiencia circulatoria va a haber deficiencia de oxígeno en las diferentes células del cuerpo y en los diferentes tejidos por ende. Por tal razón, cuando sucede esta insuficiencia circulatoria que conlleva a establecer un estado de choque pueden suceder tres circunstancias puntuales. Una, una disminución en cuanto al aporte del oxígeno. Dos, un aumento del consumo de oxígeno. Y puede haber una utilización indiferenciada del oxígeno como tal o una mala utilización del mismo. Cuando se suscitan esas tres circunstancias tenemos un déficit de oxígeno secundario a una insuficiencia circulatoria. Todo esto conlleva al tema del choque. Ahora, el shock en etapas iniciales debe de ser captado rápidamente por el médico con una sola finalidad. En etapas iniciales el shock es reversible o el daño es reversible. Pero si nosotros no actuamos a tiempo como médicos, este daño se va a volver irreversible y esto puede conllevar a un fallo multiorgánico y finalmente terminar con la muerte del paciente. Entonces, en este tipo de circunstancias, cuando se suscita la insuficiencia circulatoria conlleva a tener una hipoxia celular y por ende esto va a conllevar a tener una hipoxia tisular. Cuando se muere la célula, cuando se mueren los tejidos, por ende cuando no se hace nada para poder revertir este tema del choque, va a conllevar a tener una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Entonces, existen etapas de choque en las que se manifiesta el prechoque, el choque previamente, propiamente establecido como tal. Entonces, generalmente cuando sucede esto de la insuficiencia circulatoria, el paciente tiene hipoperfusión debido justamente a que no llega suficiente cantidad de sangre a los diferentes órganos, específicamente a los órganos de anal, que en este caso son cerebro, corazón y riñón. Y el paciente pues empieza a tener diferentes manifestaciones clínicas como deterioro del estado de conciencia, alteración de la función renal como tal y signos de hipoperfusión que generalmente se evidencian a nivel distal, a nivel de los lechos unguiales, de manera clínica donde podemos evidenciar esto. Generalmente siempre asociamos que la insuficiencia circulatoria que produce el choque siempre o en la mayoría de casos va a estar acompañada de hipotensión arterial. Pero esto es variable y esto generalmente sí se produce en la mayoría de los casos, pero ojo, en situaciones de prechoque, el paciente puede estar normotenso o hipertenso. Y en este caso generalmente se suscita en pacientes jóvenes en donde el mecanismo de compensación del cuerpo para este tipo de circunstancias es la taquicardia. Entonces a lo que quiero llegar es que cuando nosotros tenemos un paciente en estado de choque, ojo, puede estar tanto normotenso como hipertenso. Obviamente en la mayoría de casos tenemos pacientes en este caso hipotensos. Ahora, el choque generalmente pues tenemos medios de laboratorio los cuales nos ayudan a definir obviamente con la clínica. Y dentro de estos medios de laboratorio tenemos un reactante que en este caso se llama lactato. Generalmente el lactato se produce en situaciones de hipoperfusión. Pero ojo, el lactato es sensible para establecer una situación de hipoperfusión, pero no es específico. ¿Por qué razón? Existen situaciones, otras situaciones en las cuales el lactato se va a encontrar elevado. Por tal razón cuando nosotros tenemos este tipo de circunstancias, podemos estar frente a un estado de acidosis láctica tipo A y a un estado de acidosis láctica tipo B. Entonces, generalmente la acidosis láctica tipo A es la que se suscita en situaciones de hipoperfusión. Esto se produce debido a que en situaciones en donde hay insuficiencia circulatoria va a haber un aumento del metabolismo, tanto aerobio como anaerobio, y esto va a dar como consecuencia que haya mayor liberación de lactato en el cuerpo. Y aparte de este acelerado metabolismo del lactato como tal, este lactato no se va a ver eliminado a través de los riñones o a través del hígado como tal, y también a través del músculo esquelético. Por ende, todo eso va a terminar en un círculo vicioso que va a dar como consecuencia un aumento del lactato. Este tipo de acidosis láctica tipo A es el que generalmente se encuentra o se produce en la hipoperfusión, que era lo que conversábamos previamente en el estado de choque como tal. Pero ojo, yo antes de esto mencionaba que el lactato es sensible pero no es específico. ¿Por qué? Porque también existen situaciones en donde se produce acidosis láctica tipo B, como por ejemplo en intoxicaciones especialmente por metformina, en pacientes alcohólicos y alcoholismo, como les manifestaba, y en situaciones, por ejemplo, de acidosis metabólica como tal. Entonces, una vez más, hay que recargar que bien el lactato nos sirve como un marcador de hipoperfusión, pero ojo, no es específico y puede estar elevado en otras circunstancias como las que acababa de manifestar. Generalmente, se manifiesta que el lactato puede servir como un marcador de perfusión cuando este es mayor a 2 miliomoles por litro. Pero generalmente, el lactato está más asociado cuando se encuentra suscitado o relacionado más con un choque séptico. Inclusive, mucha literatura manifiesta que cuando este es superior a 4 miliomoles por litro, generalmente aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, cuando tenemos nosotros un indicio de que un paciente se encuentra con una insuficiencia circulatoria, podemos medir el lactato en sangre y poder determinar si estamos en el camino correcto en cuanto a la definición del choque como tal. Ahora, existen varios tipos de choque, en este caso, que los podemos definir con unas características propias y un manejo individual como tal. Entonces, en primera instancia, tengo acá yo el choque distributivo entre uno de estos. Tengo el choque hipovolémico. Tengo el choque cardiogénico. Y finalmente, tengo el choque obstructivo. Estos son los cuatro grandes tipos de choque que podemos encontrar en nuestros pacientes. Dentro del distributivo se encuentra encasillado uno de los que con más referencia lo vamos a encontrar en la práctica clínica, que es el choque séptico. Acá también vamos a encontrar el choque neurogénico. Vamos a encontrar el choque anafiláctico. Vamos a encontrar el choque de origen metabólico, por enumerar algunos. Dentro del gran grupo del choque hipovolémico como tal, vamos a encontrar el choque hemorrágico. Y el choque no hemorrágico. Y finalmente, tenemos el choque cardiogénico, que una de las principales causas que conllevan a que un paciente tenga el choque cardiogénico es un infarto agudo de miocardio o una cardiopatía isquémica. Pero esta no es la única entidad, porque pacientes con arritmias cardíacas pueden terminar realizando un choque cardiogénico o situaciones de insuficiencia cardíaca ya en etapas terminales. Y finalmente, tenemos el choque obstructivo, en donde podemos mencionar, por ejemplo, neumotoras a tensión, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, entre algunas entidades que hacen mención o que envuelven al choque obstructivo como tal. En este tipo de circunstancias, el tratamiento va a ir enfocado o tiene que ir de manera individual. En el choque distributivo, generalmente, por poner un ejemplo, en el choque séptico, lo que necesita el paciente en este tipo de circunstancias, pues es antibiótico y aparte de esto, va a necesitar vasopresores, ¿sí?, como tratamiento de primera línea. En el choque hipovolémico va a depender de la circunstancia. Si se trata de un paciente con un choque hipovolémico hemorrágico, lo que tenemos que hacer es reposición a través de hemoderivados y a través de lo que hace referencia a la fluidoterapia, en el caso de que no sea un choque hipovolémico no hemorrágico. De igual manera, en el choque cardiogénico, generalmente, va a estar afectado la bomba, es decir, que va a estar afectado el corazón y, por ende, va a haber una disminución del gasto cardíaco como tal. En este tipo de circunstancias, es prioritario colocar inotrópico o vasopresor. Y, finalmente, el choque obstructivo, como su nombre lo manifiesta, se trata de una obstrucción como tal y va a depender de la circunstancia que la produzca. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un hemotor a esa tensión, hace referencia que, en este caso, la pleura, por X circunstancias, se pinchó, se averió y todo ese aire que está englobando a la pleura sale y hace que el pulmón colapse y hace que, a nivel del mediastino, donde se encuentran los grandes vasos y el corazón, colapse. Entonces, en este tipo de circunstancias, lo que hay que hacer es liberar ese exceso de aire que se produjo debido a la ruptura de la pleura y lo que tenemos que hacer es una descompresión, ¿sí?, a través de un tubo torácico o a través de una descompresión rápida. Y, de esta manera, se elimina el aire que se encuentra abultado en la caja torácica y se resuelve el choque obstructivo como tal. De igual manera, por ejemplo, se suscita en el taponamiento cardíaco. El corazón está englobado por una capa fibrosa que justamente lo cubre y, en este tipo de circunstancias, puede ser que esta capa fibrosa está ocupada o bien por sangre o bien por agua y lo que hace es aplastar al corazón. Por ende, el corazón no va a tener la capacidad de contraerse y de bombear la sangre suficiente a todo el resto del cuerpo y esto produce una insuficiencia circulatoria como tal. Entonces, lo que tenemos que hacer es liberar esa sangre o ese líquido cardíaco que se encuentra justamente provocando el colapso del corazón y eso lo hacemos a través de una pericardiocentesis en donde evacuamos eso y se resuelve el problema. Entonces, a lo que quiero llegar es que el tratamiento va a ir definido o individualizado a cada una de las circunstancias. Si se trata de un choque distributivo, en este caso un choque séptico, es prioritario brindar antibióticos en la primera hora, utilizar vasopresores en el choque distributivo y obviamente una adecuada fluidoterapia. Si se trata de un choque hipovolémico, lo que se suscita acá es que hay una disminución de la bulemia. Puede ser en estas circunstancias falta o hemorrágico, como lo habíamos conversado, entonces tenemos que dar hemoderivados o si no, fluidoterapia. En el choque cardiogénico, en este tipo de circunstancias, si es secundario a un infarto agudo de miocardio, pues bueno, se podría realizar un cateterismo cardíaco, fibrinolisis, etcétera, etcétera. Adicional a esto, vamos a dar medidas de soporte, como es un inotrópico que va a ayudar con la contractibilidad cardíaca o en su defecto, si este paciente necesita vasopresor, pues bueno, hay que darlo. Y el obstructivo, como les decía. Entonces, a lo que quiero llegar y para poder finalizar esta pequeña clase es que no todo paciente hipotenso necesita fluido, necesita líquido, como usualmente hacemos en la práctica clínica. A veces llega un paciente hipotenso y lo que hacemos es enseguida pásale un bolo de una solución isotónica y pensamos que ya se va a resolver el problema. Por ejemplo, si yo tengo un choque obstructivo, puedo pasarle bolos mil, dos mil de solución salina o lactato de ringer, lo que ustedes consideren, pero mientras no suceda el problema, mientras, por ejemplo, no coloque un tubo torácico en una neomotora de tensión o no realice una pericardioséntesis, no va a servir de nada. Entonces, siempre guíen el tratamiento de manera individualizada. Bueno, hasta acá llegamos con este pequeño video. Espero que le hayan servido y nos veremos en próximas intervenciones.